Más de dos años permaneció sin servicio el Sistema de Apertura Rápida de Empresas, SARE, por lo que a partir del mes de julio inició operaciones y con ello poder ofrecer los beneficios que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico pueden darle a los emprendedores o microempresarios que deseen entrar a la formalidad. Ha venido la gente, ha preguntado y se le está dando seguimiento a los trámites que solicitan. De igual manera se está trabajando y viendo con la Comercan, que es la Comisión de Mejora Regulatoria del Gobierno del Estado, que nos está apoyando muy de cerca en el sentido de poder homologar más catálogo de giro en el cual puedan más empresas o más micronegocios puedan aperturar a través del Sistema SARE. Desde el pasado mes de julio a la fecha, alrededor de 30 personas se han acercado a solicitar información, pero son los pequeños negocios los que se interesan más por regularizarse. Mayores mandas son abarrotes, fruterías y de igual manera lo que es agencia de viajes. El Sistema de Apertura Rápida de Empresas realiza los trámites de impuestos en un periodo de 72 horas, siempre y cuando los emprendedores y microempresarios cumplan con todos los requisitos. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado Gallegos, Telemar, Carmen. ¡Gracias por ver el video!